Hola, yo soy Ale Ferrer para Paréntesis.com y hoy les voy a presentar el Samsung Galaxy S2. El diseño sigue siendo un poco sobrio, al igual que los otros equipos de la familia de Galaxy, es completamente de color negro. En la parte frontal podemos ver la pantalla que es un poco más grande que el modelo anterior, mide 4.3 pulgadas. Tiene la tecnología Super AMOLED Plus, que muestra imágenes muy brillantes, nítidas y sobre todo coloridas. En la parte de abajo están tres botones. El del centro es físico y tiene varias funciones. Por ejemplo, si lo presionas una vez, te lleva a la pantalla principal. Si lo presionas dos veces, te abre una herramienta que te permite hacer llamadas o mandar mensajes por instrucciones de voz. Y si lo dejas presionado, te abre un carrusel con las aplicaciones que tienes abiertas. En las esquinas están los otros dos botones, que son táctiles y es el de configurar y el de regresar. En el borde izquierdo está la tecla de volumen, que también funciona como zoom cuando utilizas la cámara. Y del otro lado está el interruptor. Arriba está la entrada para los audífonos y abajo el puerto micro USB. El Samsung Galaxy S2 es uno de los primeros equipos que cuenta con el sistema operativo Android 2.3 Gingerbread. Y al ser un equipo Samsung, viene con la interfaz TouchWiz versión 4, que cambia un poquito en el acomodo de las aplicaciones y en el tamaño de los widgets. Una de las nuevas características de esta nueva versión de Android es que puedes crear carpetas para acomodar tus aplicaciones. Además, sigues teniendo pantallas principales para colocar accesos rápidos que se estén actualizando todo el tiempo. Cada vez podrás encontrar más herramientas en la tienda de Android Market. Y como habíamos dicho, al ser un equipo de Samsung, puedes entrar a la tienda de Samsung Apps. La cámara también tiene mejor resolución. Esta es de 8 megapíxeles y la del modelo anterior era de 5. Además, tiene un flash potente que te permite capturar fotos a cualquier hora del día, sin importar la iluminación. Graba video en Full HD y también podrás reproducir los videos que captures desde el equipo con la misma resolución Full HD a 1080 píxeles. La calidad multimedia también es muy buena. Muestra imágenes muy detalladas y tiene un sonido de 5.1 canales. Lo malo es que únicamente podrás disfrutar de esta potencia cuando conectas los audífonos. Para navegar por internet cuenta con la red HSBPA que descarga datos muy rápido. Y también tiene Wi-Fi para que te conectes cuando estás en tu casa o en la escuela y no te consumas los datos de tu plan. También puedes compartir la red 3G con otros 5 dispositivos. Por ejemplo, con una tableta Wi-Fi para que puedas navegar en todas partes. También tiene AllShare para compartir tus fotos, videos y canciones de forma inalámbrica con otro dispositivo como un televisor. Para que esto funcione, el otro equipo debe contar con la certificación de LNA. Otra es Polaris Office, una versión muy práctica e intuitiva de la suite Office para crear documentos de Word, Excel y PowerPoint, entre otras herramientas. Recomendamos al Galaxy S2 a los usuarios que están buscando un equipo con un buen hardware, un sistema operativo intuitivo y muchas herramientas de conectividad para navegar por internet y para sincronizar archivos con otros dispositivos. Yo soy Ale Ferrer y este fue un vistazo al Samsung Galaxy S2. Si quieres más información sobre este teléfono o sobre tecnología, entra a parentesis.com.